El día de hoy es un día que se vive y se respira unas sensaciones especiales. No es solo cualquier otra ruta. Muchos días, muchos kilómetros en las piernas para que llegue ese día y salga todo perfecto. No es solo los mismos 42 kilómetros y 195 metros que obtienes en otras ciudades. Madrid es una ciudad abierta que recibe a cualquier ciudadano del mundo. Madrid simplemente es Madrid. No es solo el usual 10K, half marathon y marathon. Creo que esos 22 mini conciertos que habrá hablado durante todo el recorrido hacen que en esos momentos de debilidad tu mente cambie, se transforme y reciba la música como amiga. Esa energía que te va a ayudar a llegar al siguiente concierto y así esos mini conciertos te llevan a la meta. Estos 42 kilómetros y 195 metros traen a más de 29.000 personas para correr en Madrid. Estos 43 kilómetros. Estos BOBINOS. Y si tienes dudas, no lo pienses, corre. En abril te esperamos en la Rock and Roll Madrid Maratón.